Ok, vamos a ver Perdón Ups Ah, sí, es el intro de For Honor, vaya, vaya Y sale Uroboros La ruina Lo cubrió todo Oh ¿A poco va a haber muy historia de este juego, eh? Eso me hace pensar Algunos desesperados luchaban por sobrevivir Agüita Ah, carajo, de aquí no pasas, ¿no? Está huevón, dice Eh, mujer, ¿no? Quizá había una oportunidad para la paz Pero la desesperación y la confianza no son buenas aliadas Y así comenzó un milenio de conflicto Fueron mil años de guerra Guerra Los guerreros más grandes que jamás pisaron este mundo Skyrim El motivo de su lucha Quedo en el olvido Y aún así Aquí resisten todavía Buscando un signo de paz Yo se lo mostraré Mataron al de Skyrim No Yo soy Apolion Traigo la guerra Y les traemos World of Warcraft Ok Eh ¿Por quién lucharás? ¿Por los caballeros vikingos o samuráis? ¿Te elección no limitará con qué héroe puedes jugar? ¿No afectará tu experiencia al jugar? Eh, caballeros no Vikingos no Samuráis no No, no hay peruanos No hay peruanos No hay incas No, está mal Ok Eh, los que vieron Los samuráis De Mire Acaban de merecer De una guerra civil Eh, voy a ir con los samuráis Como Hanzo No, como Kenshi Ok Eh, coge tu emblema A su madre Las primeras minutos Símbolo Ah, la mierda Ay, de corazón Ay, carajo Ok Me caga usar esta momada A ver, espérame Voy a ver si puedo poner control una puta vez A ver, a ver, a ver Porque eso de usar el mando y el Perdón, el mouse y teclado Como que no va conmigo Gracias Así es Ok RB Elige el símbolo Nananá Pura basura Igual es la beta Así que No tiene nada de malo No, no No es importante Completar esto Y recuerden De que Voy a regalar Betas Para La PC Y una para Play 4 Nuevo adjetivo de la misión Ah, carajo LT Ataca rápido Con L Mantén Suelta Opto para cambiar de objetivo La guardia determina la dirección de tus ataques y bloqueos para ponerte en guardia Oh Ok Ok Ok, 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 ok Ok Ahí está Yo me acuerdo que jugué la La versión alfa en En la E3 Hace dos años Y sí me he fijado que sí ha mejorado el puto juego Mantén el EV Mantén cuadrado fuera del modo guardia para establecer a tu próximo objetivo Mantén el ET Y RS Mantén B Fuera del modo guardia Ok Ahí está Nuevo adjetivo de la misión Dice Para bloquear Hazlo en la misma dirección del ataque Ok Ya Vamos a practicar A ver Te voy a bloquear Vengale, pégame ¿Ves? Oh Predecible, ¿no? Oh Completado Oh Pero me tienes que pegar Bloquear Ahí está Desde arriba Ah, la mierda Esa Uf Ah, fui más rápido Fui más rápido Oh Y ahora Adjetivo Ataque ligero con RB O Ataque pesado con RT Ok Ok Estos son los ataques Ok Que joto Cayó Adjetivo completado Muy bien Nueva misión Viene otro Caballero Derrota con ataques pesados Ok, voy para allá LT más RT A su madre Oh, la mierda Es de pura champa, ¿eh? Uf Yeah Listo Cayó ahí Muy bien B Ah, lo maté con la B Con la B Está bien Nuevo adjetivo Captura la zona Vamos por aquí En disputa Mata a todos los enemigos En una zona A capturar Y manténla libre De enemigos Durante unos segundos Para controlarla Ok Vamos para allá Saba Bien No Venga 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 Oh, huevo, men Capturando, ¿eh? Como todos los Call of Duty, men La cagada, ¿eh? Ah, mira Mexicanos y estadounidenses peleándose por el guacamole Alcanza la zona B A ver, tengo que No puedes fijar un objetivo en un soldado para matarlo Suelta LT y luego prime RT What the fuck Ok Buena putos Soy Genso Miyazato A ver, mata a los enemigos para ayudar A huevo Soy Genso Miyazato Fuera Superbola 90 por suscribirse Le maté a un colega Aguanta, esa era la voz del señor Picoro What the fuck Atrás mexicano puto Atrás Atrás mexicano Mexicano este gringo puto No se lleven Fuera gringo puto Atrás Fuera cubanos, traidores Matando gringos Dice Tenemos que ir a C Acá A huevo A huevo Muere puto Pues ya lo maté Y ahora Fija al enemigo What se converti What Ah Acá Dije Calcula cuando Esquivar Calcula cuando esquivar Para evitar los ataques Ok Ok, gracias A ver Atájame Sexy Ahí va uno Ahí está Está bueno este chivalry Está bueno el chivalry Yeah Buena Nuevo objetivo de la misión Fuera de guardia Muy bien Lo maté con el poder de la B Rompe la guardia De tu rival Y encadénala Con un ataque ligero Sería con La X Ok Ok Ok, ahora sí Muy bien Te obligo A morir Rompe la guardia De tu adversario Y encadena Con una Rotura de guardia Ok Vamos a ver Bueno Acá Ah, la tonta Men, eh La tonta Men Oh Derrota al enemigo Muy bien Uh 200 monedas Que no podré usar Ja, 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 ja A la verga Ok Ahora sí Esto fue como el tutorial Para no cagarla Eh Vamos a probar Multijugador A ver Enfréntate al comandante De tu facción Para acceder Ah, puras mamás Vamos Vamos a probar A ver Tengo que ganar, güey Tengo que matar A mi primera víctima A ver ¿Qué tenemos aquí? Equipamento Eh A ver No puedo No, no Todavía no tengo nada Porque recién voy a jugar Pues Vikingo, no Voy con samurai, men Vamos Duelo Duelo Vamos Vamos A ver Primera ronda Una ronda La mejor de cinco Ahora sí El momento De la verdad Ah Cucha Y ahora Como mierda Me curo What the fuck Ultimo era en pie No 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 Permite nada En Dark Souls Oh What Oh, me cagó Me mató, está bien 1-1 Tercera ronda Carajo, no me dejas hacer nada Este cunchez, umare ¿Por qué mi jugador está pinche gordo, men? Oh Se la metieron, men Fue pura suerte, men Cuarta ronda Lo siento muy pesado, men Muy gordito, lo siento Carajo Esta vez no voy a perder, puto Esta vez no voy a perder No, 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 no Esta vez no voy a perder Tengo que ganar esta Quinta ronda Quinta ronda Esta aún tiene experiencia Pero viene corriendo, men Perfect cuncha tu madre ¡Victoria! ¡Perfect! Ahora puedes hacer actividades Y bueno Eso fue como el tutorial Y mi primera pinche victoria Y mi primer pinche perfect En este pinche juego De For Honor Recuerden que la beta Va a estar abierta Creo que hasta el día 29 Ya en febrero sale el juego completo Y... Y ya pues Es todo pues, ¿no? ¿Qué quiere? Que baile, que cante Yo qué sé, men Pero bueno Que baile, que cante